Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición del micrófono futbolero, en este caso del micrófono internacional, donde vamos a analizar la jornada de octavo de final, los partidos de ida, los cuatro primeros partidos de ida de esta Champions League, con la victoria del PSG, la victoria del Liverpool, la victoria del Borussia Dortmund y también la victoria del Porto, sorpresiva victoria del Porto ante el equipo de la Juventus, así que vamos a analizar esos partidos a continuación. Y comenzamos con la victoria, con la goleada contundente del PSG ante el conjunto del FC Barcelona en el Camp Nou, mucho para decir de este compromiso, de este partido, porque así devolvió la Champions y con un partido de gala, como lo fue este entre dos grandes conjuntos que aspiran a llevarse la orejona. Un Barcelona que empezó en el primer minuto refugiado, muy disminuido, con la presión del PSG, asfixiándolo de entrada, pero gracias a un gol, gracias a una anotación de Messi de penalti, en un punto, en un disparo de penal que sí fue penalti, evidentemente lo fue, por muy poco, pero lo fue, con una jugada que después se muestra que el lateral izquierdo del conjunto francés termina desplazando al jugador del FC Barcelona y termina siendo pena máxima, decretada por Leo Messi, marcando así su gol número 28 en fase de octavo de final en 31 partidos. Solo en octavo de final, 28 goles para Messi en 31 juegos. Después, llegaría la obra, el show de Kylian Mbappé, que con el empate y con los 3 goles que marcó, llegó ya a 23 goles en 41 partidos. Pero vamos de a poco. Primero, el primer gol fue una gran jugada, al estilo de Messi, en espacio reducido, nada que hacer, Piqué incluso no quería tocar al jugador para evitar la pena máxima, y se termina dando el gol de Mbappé, que más que una desatención en la defensa, que sí a la hay, es una jugada increíble del francés, que demuestra su calidad, y así termina la primera parte, uno por uno, en el segundo tiempo, inició el Barcelona con algunas llegadas, sería una mano de Kylian, delantero del conjunto visitante, y muy decretada como penal cuando sí la era, una jugada, que era una mano clara, una falta, y de esa jugada nace el gol del PSG, con un despiste de la defensa, le gana la espalda de Jordi Alba, el jugador que manda al centro, y al final Mbappé termina decretando el segundo gol, una jugada al estilo Lewandowski en el área, rematando a placer, y termina decretando la ventaja. El Barcelona se fue adelante a buscar el empate, con más ganas que orden, y termina llegando el tercero en un tiro libre, en el cual cabecea a Kylian, el hombre que había hecho una mano que no fue pitada, para luego terminar el segundo gol del PSG, termina decretando el 3 por 1 a favor del conjunto francés, y Kylian Mbappé termina cerrando el compromiso con un gran gol, al estilo de Cristiano Ronaldo. Una jugada con una gran definición de primera, como venía, le pega de izquierda, jugando al sector izquierdo, le pega de pierna derecha, y la comba, manda al balón adentro de la portería de Ter Stegen, nada que hacer para el arquero alemán, que evitó que fuera peor la goleada, y un Barcelona que se ve muy disminuido. ¿Qué va a pasar con Messi? No se sabe, todavía falta la vuelta, pero parece liquidada la serie, no sé qué piensan ustedes, dejen en los comentarios si les parece que ya está liquidada la serie, y en este momento pues ya se estará pensando en lo que será la temporada que va a estar Barcelona. Legos Atlético de Madrid, en la liga muy complicada, remontada, tiene un partido pendiente por la vuelta de la Copa del Rey, donde lleva la serie perdida 2-0 ante el Sevilla en semifinales, y en la Champions también está perdiendo y parece casi casi eliminado de las tres competencias apenas en el mes de febrero. Complicado lo del equipo que dirige actualmente Koeman, y que a propósito, Mbappé es el tercer jugador en convertirle un triplete al Barcelona en Champions League, tanto de visita como local, sin importar la localía, en este caso recordemos al Tino Aspirilla en el 97, le marcó en el Sanjay Spark tres goles, al igual que a Andrius Shevchenko, que en esa Champions también le marcó tres goles, pero en el Camp Nou, y en el Camp Nou volvió aquí a Mbappé a declararse como uno de los jugadores a tomar la batuta después del retiro de Messi y de Cristiano en el mundo del fútbol. ¿Qué les parece Mbappé? ¿Será la futura estrella que tome el trono de Messi y de Cristiano en el mundo del fútbol? ¿O qué otro jugador puede hacerle competencia? Haaland, Phil Foden, Ansu Fati, dejen en los comentarios quiénes serán los grandes competidores para el Balón de Oro en unos 10 años, diría yo más o menos, pongámosle unos, no, hasta unos 8 o 10 años más o menos, porque ya incluso en 5 años puede que Messi y Cristiano, no, y seguramente ya no van a estar en nivel de Balón de Oro, ya eso es algo inevitable, la decadencia es muy evidente y eso está pasando en el Balompié. Ahora vamos rabiamente al partido de Liverpool, que también está lejos de la Premier League, increíble, uno no esperaba en esa temporada ver a Liverpool tan lejos, en la quinta plaza y con la victoria del City ya está a 10 del United y está prácticamente a 16 puntos de Liverpool, muy lejos del conjunto de Klopp, que se sacó toda su furia con el Leipzig, terminó ganando con goles de Salah y de Mané, que terminó siendo Salah la figura del partido y se lleva la ventaja para jugarse en Inglaterra, en Anfield, el partido fue disputado en Hungría por temas de COVID-19, un Liverpool que ya demostró la jerarquía que no había demostrado en la Premier, dos errores individuales de Leipzig, con una defensa que generalmente es fuerte, con un cuamecano que a propósito sea para el Bayern Múnich, y terminó el conjunto de Nagelsmann perdiendo en condición de local, entre comillas, porque supuestamente jugaba local, pero jugó en otro país diferente por situaciones de COVID-19. Déjenme su opinión también si ya el Liverpool está clasificado, si hay posible remontada del Leipzig, pero está muy complicado, el Leipzig es un equipo muy bueno, pero el Liverpool es experto en cerrar partidos en su casa, y es un equipo con mucha jerarquía, más que el equipo de Red Bull, la escuadra de Red Bull en el país de Alemania. Y ahí también pasamos, más que análisis, son hablar de los partidos, quiero también ustedes que digan cuáles son los equipos que van a avanzar de estos que compitieron esta semana a la siguiente fase de cuartos de final, el Porto, con Luis Díaz en la cancha, y también con Mateo Zuribe, venció dos goles por uno a la Juventus de Turín. Ojo, aquí hay un dato, ¿no? El gol del Porto, el primero se marcó al segundo 61 del partido, es decir, minuto uno con un segundo, ya ganaba el conjunto del Porto, este es uno de los goles, más que los goles más rápidos, es hablar del dato completo, porque en la segunda parte, a los 18 segundos de comenzado, el segundo tiempo, se marcó el segundo gol del Porto. En la primera vez que a la Juventus le pasa que le marcan en un minuto, en el primer minuto del partido, en ambos tiempos, en un mismo compromiso. Entonces, le marcaron entrando del partido y entrando en el segundo tiempo, lo cual demuestra la falta de concentración con la cual entra el equipo de Turín, y no había ningún precedente de este tipo. El único había sido dos goles que le metió el Mónaco al Deportivo La Coruña en el año 2003, pero habían sido de minuto y medio, iniciando el partido, y otro también había sido como en un minuto, ya avanzado el partido. Este antecedente no había habido, son los goles más rápidos, o sea, es la primera vez que se marcan goles tan rápidos, en dos tiempos, en un buen partido, en un buen rival, a otro rival diferente. Y obviamente la Juventus, que se ha visto muy vulnerada en la defensa, es un equipo con clara falencia, limitaciones, y se ha demostrado también la seriedad, donde no está peleando la parte, en el primer lugar, como siempre uno lo veía y estaba acostumbrado. Cristiano ha bajado un poco también su ritmo anotador, y eso se siente, y también la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado, que no estuvo el colombiano, y estará a unos 20 días más o menos por fuera de la cancha. Otro colombiano que también está lesionado, que se lesionó este miércoles, fue Jerry Mina, que seguramente se perderá en los partidos de Selección Colombia, jugando contra el Manchester City, pero eso ya es harina a otro costal, estamos analizando la Champions, pero había que dar esa información también de los colombianos, junto con Luis Suárez, que están en este momento sin rodaje, por lo menos en los próximos días del fútbol europeo. Y ya el último partido de esa gran jornada, que se ha dado de la Champions League, otro partido apasionante fue el partido entre el Sevilla y el equipo del Borussia Dortmund. El Sevilla que empezó ganando al minuto 7 con un gol de Suso, muy temprano el conjunto de Sevilla se iba por delante, el exacampeón de la Europa League, y luego siguió el cuadro de Borussia Dortmund, que no se dejó amedrentar, y terminó 3 por 1 la primera parte, anotando así con goles de Haaland, dolete de Haaland, que ya viene siendo uno de los goleadores de esta Champions, vamos a decir cuántos goles lleva Haaland, que lleva 8 goles ya, 10 la temporada pasada, y 8 goles en esta, son 18 goles en dos temporadas de la Champions League para este jugador muy joven, que tiene unos números brutales en esta competición europea. Además, Mbappé llegó a 5 goles, está también a 3 de Haaland, y en esa remontada contra el Sevilla, que terminó siendo 3-2, con un gol a lo último para maquillar del look de John del conjunto de Sevilla, terminando partidos abiertos para la vuelta. Pero la pregunta es, ¿logará Juventus remontar ese 2-1, que a lo bonito Federico Chiesa fue el que marcó el descuento del compromiso, ¿logará remontar o le pasará otra épica como la que le pasó en su momento con el Lyon, el año pasado, cuando fue eliminado en esta misma instancia, contra un equipo que parecía más asequible en esa ronda? Y también el Dortmund, ¿logará afianzarse en casi por fin volver, después de 3 temporadas a los cuartos de final, en una Champions League? ¿O volverá a fallar en esta ronda octava de final, con Erling Wood Haaland, que es la gran figura de este equipo? Y para ustedes, ¿quién es mejor? ¿Haaland o Mbappé? ¿Quién es el próximo Balón de Oro del futuro? ¿O quién será el máximo ganador del Balón de Oro en un futuro? ¿El noruego o el francés? Recordemos que Haaland es un poco más joven que Mbappé, sin embargo, Mbappé lleva ya 5 ediciones de la Champions, lleva disputadas 41 partidos Mbappé, 23 goles, y solamente en 2 que ha disputado Haaland, 18 goles. Una bestia al gol, sin duda alguna, que me recuerda mucho a mí, a Ronaldo Nazario, al igual que Mbappé, con unas cosas también de Ronaldo Nazario, 2 goleadores impecables, de fieles impecables, que tendrá y que tiene el fútbol mundial en este momento. Así que déjenme su opinión, para ustedes, ¿quién es el nuevo heredero al trono? Mbappé, Haaland, Sancho, Phil Foden, también están Sufati, ¿quién es el nuevo Balón de Oro del futuro? Y también, ¿quiénes serán los clasificados a la próxima ronda de cuartos de final de estos que acabo de nombrar? Victoria 4x1 del PSG, Victoria 3x2 del Prociarmo ante el Sevilla, Victoria del Deporto 2x1 del local ante la Juventus, el partido será el Juventus Stadium, y también la victoria del Liverpool en condición de visita ante el Red Bull Leipzig. Un saludo grande también al doctor Álvaro Ochoa, tú y Nicolás, amigo, que a propósito hoy, jueves 18 de febrero, está de cumpleaños, y también un gran abrazo para Super Deportes Andrés, en redes sociales, que siempre nos ha apoyado en todos estos videos y las transmisiones que hacemos en Deportes RIC. Un gran saludo para todos, y ya saben, todas las opiniones en la caja de comentarios, en Facebook y en YouTube. Un abrazo para todos, y nos vemos en una próxima edición de Micrófono Futbolero. Chau, chau.